la siguiente herramienta que vamos a hablar es de zoho click zoho click se trata de chats chats internos de compañía y chats externos son canales de comunicación que vienen ya a trabajarse dentro de la empresa ya no se trabaja solo el mail sino que este canal sirve para reducir mails un canal con mucha más prioridad un canal mucho más directo y un canal donde no hacer eternas cadenas de mails el mail se trabaja para tener tres o cuatro mails en cadena pero si va a haber unas cadenas de mail mucho más largas de cuatro se aconseja trabajar la comunicación mediante un chat o mediante una conferencia o mediante una llamada como sea esta información de zoho click es una herramienta que permite la optimización de la comunicación reduce los mails y trabaja un canal muchísimo más directo este canal directo contiene inclusive como estáis viendo en pantalla videoconferencia al mismo tiempo que estoy en el chat y permite escribir y hablar incluso llamada telefónica también entonces es un charla un chat muy parecido pues a herramientas que van por departamento como un slack donde lo que vamos a hacer es comunicarnos con los diferentes departamentos y mediante ésta mediante esta herramienta trabajar a distancia que es lo que propone esta herramienta lo tiene que es lo que tiene este chat este chat contiene el fichaje inclusive ficha a los trabajadores que están entrando o saliendo para saber si están activos en comunicación o desactivos en comunicación no sobre todo está zoho click viene pues para la gestión de una comunicación más rápida y si estás metido en otras reuniones lo detecta y te pone en ausente no sobre todo pues en qué momento puedes recibir comunicaciones express y en qué momentos no toda esta parte pues tiene reglas también de automatización para canalizar la información a la persona adecuada y tiene integraciones también con múltiples dispositivos y herramientas en la parte de dispositivos es fundamental para tener canales y para tener foros abiertos de discusión dentro de la herramienta tiene una parte de comunicación directa otra parte de post en post de la misma sobre la misma empresa o anuncios generalizados incluso por departamento recursos humanos facturación cambios y evoluciones que notifica la compañía con esto dejo clara esta herramienta de zoho click que viene a la parte de chats sobre todo con la última integración que acaban de sacar que es whatsapp whatsapp vuelca toda la información en este chat justo que tú contestas en zoho click y contestas al whatsapp centraliza todos los chats en una única herramienta